Estamos en el fraccionamiento Cerro del Bernal, por la calle Ciruelos, en su cruce con la calle Fresco. En este lugar, desde el pasado día 18 del mes de septiembre, se hizo la denuncia correspondiente ante la Comisión Municipal de Agua Potable de Acantarillado sobre una enorme fuga en el sistema de agua potable que se registró en este lugar. Denuncia presentada por el ingeniero Jorge Salomón González, que funge como presidente de lo que es el Consejo Vecinal de Participación Social en este fraccionamiento. Esta queja fue atendida apenas hasta el pasado día miércoles 5 de este mes. Y bueno, trabajaron los personales de Comapa durante tres días tratando de controlar esta fuga. Sin embargo, no fue así. Lo que fue dirigir la fuga de aguas hacia una alcantarilla que se encuentra enseguida y hacia ahí dirigir lo que es el líquido que escapa de la línea principal del agua potable. De tal manera que se evitó que sobre la calle Cibelos se siguiera la corriente del agua potable sobre ambras aceras. De tal manera que esto vino a dar un simple espacio de espera para que reaparezca el personal de la Comapa tratando de arreglar este desperfecto. Un desperfecto que ha ocasionado la pérdida de valiosos líquidos que supuestamente la misma Comapa durante sus espos, durante sus llamados a la ciudadanía dice que se cuide el agua, sin embargo permite que haya fugas por diferentes partes de la ciudad. Sobre todo esta, en un sector, por consiguiente, bueno pues se está haciendo un llamado a la Comapa para que a la brevedad acuda y ponga remedio a esto. Como estamos viendo en la imagen, lo que tenemos es el característico y tradicional montón de escombros que queda a mitad de calle, limitando la circulación vehicular y dejando un riesgo para peatones y conductores de vehículos.